Llega a Soacha Surtimayorista, conozca su trabajo y los beneficios para tenderos y comerciantes del mismo municipio. Muy buenos días y hoy es un día feliz para nosotros. Estamos abriendo la décima tienda de la marca Surtimayorista en Colombia. Llevamos dos años y medio de operación y este año, esta es nuestra primera tienda del plan de expansión del 2018. Bueno, veíamos en el recorrido que hacíamos que hay productos realmente muy económicos. ¿Hasta cuándo se van a sostener estos precios o es solo por tema de inauguración? Mira, parte de lo que es el ADN de la marca Surtimayorista es que no es una marca que sube y baja precios, es una marca de buenos precios siempre. Y como te contaba en el recorrido, existen varios tipos de producto dentro del surtido que tiene la tienda. Y hay productos de marca y hay productos que nosotros llamamos retadores, que son productos de condiciones muy similares desde el punto de vista de función producto y desde el punto de vista organoléptico, pero tienen menos inversión en publicidad, menos inversión en distribución, menos inversión en otro tipo de cosas y eso se traslada a un mejor precio a los consumidores. Y eso es permanente. Cuando hace dos años y medio abrimos la tienda de Corabastos, nos preguntaban lo mismo, ¿y estos precios van a ser siempre? Y hoy, dos años y medio después, siguen encontrando esos buenos precios permanentemente. La corresponsabilidad. Mira, este negocio es un negocio que previamente existía con una de las marcas de la compañía. Esto era un Surtimax. Y nosotros, al cambiar la marca y al cambiar el tipo de tienda, generamos empleo adicional para la gente de Soacha, impuestos para Soacha, porque estas tiendas, donde llegan, venden más del doble de lo que vendía nuestra marca anterior. Esa es la forma en que correspondemos al municipio, generando más ventas, más impuestos, más empleo y una facilidad de abastecimiento para los comerciantes de la zona. ¿Cuáles van a ser las ventajas o, digamos, beneficios para toda la comunidad, en especial para los mayoristas? Yo creo que el principal beneficio es que van a encontrar un surtido cerca, a muy buen precio, se van a ahorrar tiempos de desplazamiento que van a poder dedicar a desarrollar sus negocios y atender mejor sus clientes, que al final es lo que cada uno espera de su negocio. Eso, el poder comprar mejor, con mejores costos, unos buenos productos, les significa generar una mayor rentabilidad para sus negocios. ¿Se va a vender al por mayor y al de tal? Va a haber, como ustedes lo ven en las góndolas, nuestros productos tienen una marcación de doble precio, donde aparece el precio por unidad y el precio cuando compras tres unidades o cinco unidades o diez unidades, porque el precio al por mayor nuestro no implica que toca llevar cajas, implica que puedes llevar tres unidades o cinco unidades y vas a obtener un mejor precio.